Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy traemos nuevo video de Backroom Si es que ya están todos los personajes de Rainbow Friends en este juego Ya teníamos a Blue pero no tenía la corona amarilla arriba Así es que ya lo han actualizado chicos Y también tenemos a Green, tenemos a Orange, tenemos a Red Tenemos a todos los personajes, así es que vamos a desbloquearlos chicos Por el primero que iremos simplemente será por Blue con la corona arriba Para eso nos tenemos que venir aquí a la izquierda Agarrar la llave verde Tenéis mucho cuidado con Ben porque nos puede hacer ahí algo Le damos para acá donde está el candado verde Abrimos y con mucho cuidado chicos a este monstruo le tenemos que pasar por un lado Me mete un golpanazo pero no pasa nada Le damos la vuelta y debe haber aquí una escalera Si chicos, aquí subimos y ya tendríamos a Blue con su corona y toda la cosa Ahora si está completo y como me meto, ahí está Me meto aquí por abajo Uy aquí estaba Me quedé con nada de vida, me quedé con nada de vida Pero tenemos a Blue chicos Hay un montón de nuevos chicos que todavía no tengo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Por aquí debe estar Blue, por aquí debe estar Blue ¿Dónde está Blue? Aquí está Blue chicos que es de los nuevos Y ya trae su corona y toda la cosa Ahora si está completísimo chicos Me encanta, está completo Vámonos a Characters o a los personajes Aquí en la zona de personajes ya nos aparecen los nuevos Por ejemplo aquí en la parte de abajo podemos ver a Green Que es el que no ve chicos El que nos apaga las luces en el juego de Rainbow Friends También me imagino que este es Red aunque lo veo un poco naranja chicos La verdad Este es Purple chicos, el que nos sale en las alcantarillas Vamos a ver si lo podemos desbloquear también Y aquí tenemos a Orange que es por el que quiero ir ahora mismo Pues nos desconvertimos y ahora si vámonos por Orange Ahora si chicos, vámonos por Orange Tenemos que pasar por aquí, por esta zona Hay que abrir la compuerta que siempre abrimos La que está acá por donde está Flupa Hay que tener mucho cuidado chicos, hay que tener mucho cuidado Y necesitamos hacerlo con tiempo Ahí está, uff, casi Muy bien, muy bien, muy bien Nos venimos por esta zona y no vayan a saltar aquí chicos No vayan a saltar aquí porque es acá en la zona donde está Albert Donde está Flamingo chicos, que no lo veo No lo veo No está aquí Bueno chicos, bueno chicos, pues mejor aún Oh no, 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 si está, si está, si está, si está, si está Cuidado, saltamos aquí Saltamos por acá Y ahí está Orange, ya se ve un poquito Ay no, 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 me caí, 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 me caí Ok, vamos de nuevo, salto Es que casi no tengo espacio Salto Y luego es por aquí Salto Oh, oh, lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Aquí estamos chicos Recolectamos Y tendríamos a Orange Vamos a convertirnos en él A ver donde nos aparece Aquí está, perfecto Le quito Y, oh, oh, oh Me lo imaginaba más pequeño Parece un lagartijo gigante Vean eso, que padre está Me encanta, me encanta Ay, no quepo por aquí chicos No quepo Está muy grande, está muy gordo este Orange Ha comido muchos players chicos Ha comido muchos players este Orange Muy bien, pues ya tenemos otro desbloqueado A ver chicos, ahora vámonos por Purple Y para ir por Purple tenemos que entrar a esta alcantarilla Nunca había hecho esto Esto es completamente nuevo Abrir aquí chicos esta compuerta También yo esta no la conocía Cuidado que aquí dice que no brinquemos Abrimos por aquí Y después Uy, cuidado, 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 cuidado Tenemos muchas zonas Esta es la zona de Rainbow Friends Nos agachamos por aquí Y me parece que Aquí está Aquí está chicos Tenemos a Purple Madre mía Épico, épico Vamos a ver si podemos convertirnos en él A ver donde lo tenemos Por aquí lo deberíamos tener ya desbloqueado chicos Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está? Listo Aquí lo tenemos Vamos a convertirnos en él Está muy grande ¡Vean eso! ¡Oh, lo es súper grande! Madre mía ¡Wow! Épico Miren, aquí ya lo podemos ver con más luz ¡Wow! Me encanta Vean cómo se ve y cómo camina Es bastante rápido Porque sus piernas Porque sus piernas son muy largas también Vean, vean, vean Muy atentos chicos Muy atentos Porque esto es importante Abrimos aquí y nos metemos a esto Yo pensaba que esto no se podía meter Pero si te metes por aquí Agarras este mazo Y creo que rompemos aquí Y creo que rompemos aquí ¡Alto también! Casi choca con el techo Ok, aquí nos pide una llave chicos Pero bueno Tenemos a Green desbloqueado ¿Quién nos faltaría? Ya solamente nos faltaría Yellow Así es que nos vamos a desconvertir Y lo podemos agarrar por aquí Si es que puedo salir Sí, sí pude salir chicos Nos venimos para esta zona ¡Ay, cuidado! Nos venimos para acá Nos regresamos me parece Sí, nos regresamos Y aquí en la zona de lava chicos Vamos a ver en esta orillita Que podemos caer aquí ¡Ay, no! ¡No! ¡No lo agarré! ¡No lo agarré! F en el chat chicos Era el más fácil de todos Y no lo pude agarrar Bueno, no pasa nada Vamos de regreso Vamos de regreso Al cabo está aquí en cortito Vean Aquí está No sé si lo puedo agarrar Desde aquí de arriba Tengo que caer Ahí está ¡Lo tenemos! Yellow ha sido desbloqueado Vamos a ponerlo por aquí A ver dónde está Yellow Aquí está Y tenemos a Yellow ¡Sí! Chicos Muy bien En el próximo video Que van a ver en el canal Que será en un ratito más Les voy a presentar a Pink Que dicen Será el nuevo monstruo De Rainbow Friends Así es que Muy atentos chicos Porque en un rato más Van a tener ese video En el canal Por lo pronto Hemos desbloqueado A todos los personajes De Rainbow Friends Acá en los Backrooms Eso me ha gustado bastante Vamos a continuar buscando Chicos Por todos lados A ver Que más cosas Nos encontramos Por lo pronto Hasta aquí dejamos El video del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones ¡Oh! Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Aquí acabo de agarrar Una llave verde Y no sabía Que estaba Green Monstruo No me había topado Ningún monstruo De Rey No ¡Ay! ¡Ay! No me había topado Ningún monstruo De Rainbow Friends Déjenme meto por aquí Rápido ¡Uy! 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 Tengo la llave verde Espérense que ya me andaba despidiendo Pero podemos abrir aquí ¡Ah! Chicos Era para desbloquearlo Pero nosotros Pasamos por ese hueco Bueno Hicimos un hack En el video Y si ustedes quieren ahorrarse El pelear con Green Monstruo Se lo pueden ahorrar Pasándose por este huequito Eso sí No creo que dure Para más de mañana Porque lo más seguro Es que lo van a tapar bien Así es que chicos Hasta aquí lo dejamos Ahora sí Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No me rollo más Ya saben que les quiero Un montón Que nos vemos muy pronto En un nuevo video Me despido chicos ¡Voy!